¿Cómo pasar de esta radio original a una pantalla Android 9 pulgadas totalmente original para tu SEAT León modelos 2010 al 2016? Primero retiramos el marco original y la radio. Tres, instalamos Blue and Play con el arnés que viene la pantalla Android. Como pueden ver no se hace ningún corte, es una instalación muy intuitiva, muy fácil. Aquí podemos ver el cambus, lo tenemos que configurar para que nos funcionen nuestros mandos de timón. Aquí vamos a probar, vamos a hacer el ensayo y como vemos que no funcionan mandos de timón, configuramos cambus y listo. Ya después de configurado el cambus nuestro mando de timón funciona sin ningún problema, todos sus botones funcionan sin problema alguno. Listo, acá les voy a explicar más de la radio, ya estamos conectados a la internet, a la red wifi de mi almacén. Aquí voy a entrar a YouTube, quiero mostrarles la fluidez, la rapidez. Voy a escoger una canción X, aleatoria. Listo, como pueden ver el tiempo de carga es muy bueno y la fluidez es excelente. ¿Por qué? Porque tiene un procesador de 8 núcleos. Como pueden ver acá voy a utilizar el comando voz para poner rally car audio. Y el comando de voz nos funciona sin ningún problema para hacer nuestras búsquedas. El asistente de Google va a funcionar de igual manera para hacer llamadas, abrir aplicaciones, escribir mensajes. Nuestro asistente de voz de Google va a funcionar tal cual como lo pueden ver en pantalla. Volviendo al tema de la fluidez, voy a resaltar de que como es una pantalla 8 núcleos. Yo me hice este video en YouTube, ahí está, acá está en el canal. Y esta es la pantalla que yo le vendí al señor. 4 de RAM, 8 GB. Perdón, 4 de RAM, 8 núcleos en el procesador. Cada procesador a 1.6 GHz. Yo tengo pantallas de más gama. Tengo de 6 de RAM, 8 de RAM, con procesadores 8 núcleos a 2.0 GHz. La que yo tengo en mi automóvil es 8 de RAM y tiene un procesador de 2.2 GHz cada uno. Y el procesador es Snapdragon. ¿Qué pasaba antes? Pues como la gente no tenía de pronto, por decirlo así, un conocimiento más a fondo del procesador. Entonces pues compraban cualquier artículo y era lento. Aquí tenemos el procesador digital de sonido. DSP. Tiene 32 bandas de ecualización. Ahí es para que el cliente pueda escoger a su gusto y ecualizar a su gusto la música. Acá estamos viendo la interfaz inicial. Ahí en TEM podemos cambiar como el aspecto. Eso es lo bonito. Estas pantallas puede uno cambiar el menú, el interfaz, el aspecto. Acá estamos en función música. Música MP3 porque la pantalla trae dos puertos USB que dan en la guantera. Acá estamos en la función radio. Aquí ya es simplemente sintonizar la emisora preferida. Y en el lado derecho podemos guardar la emisora de acuerdo a nuestros favoritos. La casa, menú principal. Aquí podemos ver que nuestro navegador aparece en un recuadro pequeño. Es Google Maps. Vamos a hacer una pequeña prueba con Google Maps. Nosotros hacemos prueba de todo. Sonido, bluetooth, micrófono, conectividad GPS. Hacemos pruebas absolutamente, mandos de timón, apertura de puertas para poder hacer la entrega del vehículo y que el cliente no tenga ninguna objeción o ningún malestar con la pantalla. Es una persona que se dejó guiar en el proceso. Le recomendamos esta pantalla de acuerdo a su presupuesto. Confío en nosotros. Y acá estamos haciendo las pruebas. Por ejemplo, este es el Google Maps de la pantalla Android. O sea, el Android nativo. Ustedes recuerden que ustedes también pueden entrar a Google Maps por Android Auto. Ya más adelante les explico cómo es el tema. Aquí simplemente es iniciar y enrutarnos. Permitir. Tenemos que dar permitir ubicación al dispositivo porque si le dan rechazar pues nunca se van a ubicar. Listo. Es así de fácil y rápido y fluido. Recuerden que con una de dos GB de RAM no va a ser tan fluido y van a tener problemas con el Google Maps. Entonces lo recomendamos por lo menos cuatro GB de RAM en adelante. Acá estamos buscando. Bueno, acá estamos probando el aire acondicionado. Aparece el testigo. El testigo no se puede manipular desde la pantalla. Pero sí nos permite ver las funciones del aire acondicionado y que funcionan en su totalidad. Aunque sea independiente. Nosotros hacemos esas pruebas que entregamos el aire acondicionado funcionando. Aunque sea independiente. No tenga nada que ver con el radio. Aquí la cámara de reversa no tiene líneas. Yo la verdad vivo muy acostumbrado a las líneas. Entonces aquí solo es prender este testigo. O bueno, ese botón. Y ahí ya nos aparecen las líneas guías. Muy importante es a la hora de nosotros poder parquear nuestro vehículo. Como tiene sensores adelante y atrás. Ese carro que aparece a la derecha es para eso. Si ve como se activan los sensores. En rojo. Adelante y atrás este carro tiene los sensores originales. Entonces con el cambus uno los puede dejar activados. Aquí voy a activar la apertura de puertas. Está en close. Le voy a dar open a la información de puertas. Door. Y ahí cierro. Abro. Y ya me quedó la apertura de puertas. El baúl. Son cosas que pues toca dejar configuradas antes. Para el que no sepa pues acá prende. Y puede configurar su pantalla. Si su pantalla lo hace. Y ahí también le configure el radar. O sea los. Los sensores de reversa. Y los configure delanteros y trasero. Por lo que lo trae original. Eso es como todo lo que maneja esta pantalla. Y ya aquí nos vamos a la configuración de Android Auto. Primero conectamos por Bluetooth el teléfono. Entonces ahí estamos conectándonos por Bluetooth. Ahí sincronizando. Sincronizar. Vincular. Vinculación. Listo. Después de que esté sincronizado y vinculado. Nos vamos a la aplicación de Android Auto CarPlay. Que tiene la pantalla. Acá ya me está diciendo que me puedo ir a la aplicación. Y ya así nos queda el Android Auto. Como pueden ver ahí está Waze. Ahí está la barra de aplicaciones a la izquierda. Entonces no olviden suscribirse. Gracias.